Dice Saludcito para toda la raza que anda viciando esta noche Se reza bien helada aquí en la meitotera Salud para la gente que sigue, sigue llegando esta noche Hoy no más Ando buscando Un amor Que me comprenda Pa' no estar solo Y tener Que él me regañe Ya estoy cansado De la vida del soltero Un saludo y un aplauso para todos los solteros En parrandas ni dinero ¿Qué te parece Si nos vayamos encendiendo ¿Qué te parece Si yo soy Tu mero dueño? Uy No más Tú Aux Va lo hueco Pasaje Eso Andan diciendo Que yo soy Un calavera Porque aún me llego Alboroto la gallera No me importa Lo que digan del soltero Si tú me quieres Yo he de ser Tu mero mero ¿Qué te parece? Si nos vayamos encendiendo ¿Qué te parece Si yo soy Si yo soy Tu mero dueño Andan diciendo Que yo soy Si nos vayamos encendiendo Si nos vayamos encendiendo Del sonido oficial De la música tejana De Jano Music Que desde el 91 Sigue Y sigue sonando Así Altyazı M.K. Altyazı M.K.